¡Hola! ¿Cómo están amigos intercesores? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Soy el Pastor Danny de la Iglesia del Centro MX. Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestra reunión de este día y comenzamos. ¿Y cómo comenzamos? Pues siempre lo hacemos en oración. Orando a nuestro Dios, entregándole nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alabanza. Dice en el Libro de los Salmos, en el capítulo 145, el versículo número 1, Así es que te invito para que ores y le hables al Señor con todo tu corazón. Le digas cuánto le amas, todo lo que sientes por Él. Yo te pido que lo hagas en voz alta, porque Él es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Vamos a orar y alabar a nuestro Dios. Amado Dios, te bendecimos en este día y te damos la gloria por tu gran amor. Hoy queremos derramar nuestra vida ante ti por medio de nuestras oraciones, que éstas se eleven ante ti como un aroma fragante que pueda llenar tu trono, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Hoy nos ponemos en la brecha para pedir por la vida de aquellos que no te conocen, que puedan abrir sus ojos para verte y conocerte. Por aquellos que están en dolor, que puedan sentir tu poder sanador. Solamente acudimos a ti, el gran Dios todopoderoso. Eres el único Dios verdadero. No hay otro como tú. Eres digno de recibir la gloria y el honor nuestro Dios. Queremos pedirte que hagas tu voluntad en nuestra vida. Queremos decirte que anhelamos cada día que tu reino se establezca aquí en la tierra. Te pedimos avívanos con el fuego de tu Espíritu Santo, que nos consuma la pasión por agradarte y por mostrar tu amor a los demás. Te damos gracias por tu misericordia, por tu salvación y por tu poder. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendito seas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, qué privilegio poder acercarnos a Dios y alabarlo, adorarlo, como lo hemos hecho en este momento. Gracias a Dios por sus bendiciones. Y bien, pues vamos a comenzar porque tenemos bastante por qué orar. La primera cosa que quiero que oremos es por misiones. Todos saben que estamos orando por la iglesia perseguida. Más de 340 millones de creyentes son perseguidos actualmente en todo el mundo por su fe. Dice el Salmo 117, versículo número 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hemos comenzado a orar por la India, por este país, que es el número 10 en la lista de naciones que persiguen a los creyentes en todo el mundo. Y hemos orado por algunas peticiones y por algunas personas. Hoy quiero invitarlos a orar por una persona, aunque vamos a orar por la iglesia también. Miren, la vida de los cristianos en este país, en la India, ha sido difícil en los últimos años. Y la razón es que los extremistas hindúes han llegado al poder de ese país. Y una de las víctimas de la intolerancia religiosa es Sítara. Es una joven de 21 años. Ella tuvo un encuentro con Jesús cuando su mamá se enfermó y su papá la llevó a una iglesia. Lamentablemente, la mamita murió después de un año y el papá se disgustó con Dios. El papá de Sítara, entonces, les prohibió a ella y a sus hermanos volver a la iglesia, pero continuaron participando, pero lo tuvieron que hacer en secreto. Dice Sítara, Iba en secreto a la iglesia con mis hermanos. También íbamos a las reuniones de oración, como esta. Cuando mi padre se enteraba, nos pegaba delante de todos los vecinos. En una ocasión nos dejó sin comer, comenta Sítara. Hermanos, oremos en este momento por los cristianos en la India, por Sítara y por sus hermanos y por todos los perseguidos en este país de la India y por todos en general. Os invito a que oremos y pongamos en las manos de Dios estas peticiones. Oremos en voz alta, por favor. Bendito Dios, venimos ante ti para poner en tus manos nuevamente a este país de la India. Queremos pedir por los creyentes que hay en este país. Sabemos que tú tienes un plan y un propósito para mostrar tu amor y tu misericordia en este país. Y muchos han escuchado el mensaje, muchos han entregado su vida, a pesar de los peligros que esto significa, a pesar de que puede costarles la vida. Ahí están, señor, fieles a ti, soportando a veces presión de parte de su familia, de parte del gobierno, pero siguen fieles a ti, señor. Queremos pedir por Sítara y sus hermanos. Ayúdalos a que permanezcan fieles. Ellos han quedado huérfanos y además están en la condición de que son creyentes en un país que es hostil a los cristianos. Te pedimos que los fortalezcas, que les puedes ayudar para que tengan el sustento de cada día, que las organizaciones que los han apoyado y ayudado puedan, señor, seguir siendo el soporte que ellos necesitan. Bendice a estos chicos y que tu gracia y tu misericordia y su testimonio sea para tu gloria. Pedimos por la iglesia perseguida en la India, por los pastores, por los líderes, por los creyentes, señor, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes y que tu gracia y tu poder sea sobre la vida de ellos. Y puedan, señor, seguir testificando de un Cristo que es tan poderoso para sostenerlos y puedan seguir, señor, fieles, fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recuerden seguir orando por la India. En el nombre de Jesús, vamos a seguir orando por este país. También vamos a orar por algunas peticiones. Dice el Salmo 145, verso 17. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Yo creo que usted y yo somos testigos de esta palabra. Ahora, Dios siempre cumple sus promesas y todo lo hace con amor. Así es nuestro Dios. Yo en lo personal, mi familia, hemos visto el cumplimiento de esta palabra. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y las ha cumplido y lo ha hecho con tanto amor. Por eso, nos sentimos confiados de poner en las manos de Dios estas peticiones por las que vamos a estar orando en este momento. Tenemos a nuestra hermana Esperancita, nuestra hermana Evita, a la familia Escobar, a Miriam, Geraldine. También damos gracias a Dios por la hermana Elvira. Ella ya está en casa. Giovanni nos pidió por su mamá. Tenían que ponerle un marcapasos en el corazón. Ya está bien y está en casa. Gracias a Dios. Pero vamos a orar también por Iraíz, que el Señor la ayude a recuperarse. Este, por los hermanos de Rebe, la hermana Rebe, Manuel y Paola, que están contagiados de COVID, igual que Bernabé, el hermano de Luis. Así es que, pues, hay mucho parque por las familias de la iglesia y por el regreso de nuestra iglesia al centro. Y les tengo una invitación al final. Pero por lo pronto, vamos a orar por estas peticiones. Los invito a que oremos juntos en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti, que eres un Dios que cumples tus promesas y lo haces con amor. Por eso ponemos en tus manos a la hermana Esperancita. Tú sabes la condición de salud en que ella se encuentra, pero sabemos que tú estás fiel con ella, Señor. Y ella confía en ti. Y Señor, yo sé que estás dándole la ayuda, el consuelo, la fortaleza que ella necesita. También te pedimos por nuestra hermana Evita García. La ponemos en tus manos, Señor, que tú la guardes, que tú le ayudes, que traigas paz a su corazón y que tu gracia siga sosteniéndola, Señor. Pedimos por la familia Escobar Mejía. Ellos están pasando por una situación muy complicada, muy difícil, pero tú puedes consolarlos, Señor. Tú puedes estar con ellos, darles sabiduría para las decisiones que tienen que tomar. Y sé que confiando en ti puedes ayudarles en todo, Señor. Sobre todo, revélate como el salvador de sus vidas y que tu gracia sea con esta familia Escobar Mejía. También pedimos por Miriam Garza y por Geraldín Polito, Señor. Tú conoces también las situaciones por las que han pasado nuestra hermana Miriam. Bendísela, ayúdala, que te conozca a ti, que Geraldín, Señor, también pueda acercarse a ti y que sientan tu presencia en este instante ahí donde ellas se encuentran. En el nombre de Jesús las ponemos en tus manos. Señor, te damos muchas gracias por nuestra hermana Elvira, que ha salido muy bien y que gracias a ti y a la habilidad que has dado a los médicos, ella ha salido bien de su cirugía y está ahora en casa. Gracias por Giovanni también, ayúdalo. Y que tu gracia sea con nuestra hermana Elvira y se recupere al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. También ponemos en tus manos a Iraíz, que le ayudes a recuperarse, Señor, y que muy pronto ella pueda reintegrarse a todas sus actividades con tu ayuda. Amén, Señor. También pedimos por los hermanos de Rebe, por Manuel y por Paola, que tú les ayudes en este proceso que están, Señor, de la enfermedad de la COVID, que tú los ayudes, que puedan salir muy pronto y que tu gracia los sostenga. También por Bernabé, que también tiene este problema, lo ponemos en tus manos y sabemos que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de ellos. Revélate también como salvador de sus vidas, Señor. Gracias. Gracias. Especialmente, hoy queremos pedir por las familias de la Iglesia del Centro MX que tú, Señor, bendigas a cada familia de nuestra Iglesia. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, desde los niños hasta los más grandes, que tú, Señor, los bendigas, que les proveas para sus necesidades todos los días y que puedan, Señor, ver tu gracia, tu gloria sobre su vida y puedan, Señor, darte a ti la honra, la gloria y la alabanza. Sobre todo, Señor, que puedan seguir fieles a ti, que puedan acercarse cada día más a ti. Guárdalos en tu comunión, Señor, que ellos también se esfuercen por estar en comunión contigo. Son momentos muy difíciles y necesitamos mucho de ti. Bendice a las familias de la Iglesia del Centro MX. Te lo pedimos por Jesús. Te pedimos también por el regreso a las actividades y que tú nos ayudes en todo lo que tenemos que hacer para estar listos en el momento en que podamos ya estar juntos para adorarte y glorificarte. Te honramos y todo, todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que Él tiene grandes cosas y esperamos que a través de la oración nuestro Dios derrame bendición sobre todas estas peticiones, sobre todas estas personas por las que hemos estado orando. Gloria al Señor. Tengo un anuncio precisamente relacionado con el regreso a las actividades. Comenzamos a hacer la limpieza del nuevo local que se encuentra en el primer piso de ahí de Jesús María número 16. Y el próximo sábado, vamos a seguir, sábado 24 a las 11 de la mañana. Si ustedes pueden ir, nos ayudarían muchísimo. Por el momento estamos haciendo algo de limpieza y saben, Dios nos ha bendecido con este lugar. Es un lugar hermoso. Al menos a mí me parece una bendición. Y le agradecemos a la familia Macías, especialmente a la hermana Berta, por su generosidad de permitirnos ahora poder congregarnos ahí en este lugar. Pero tenemos que limpiar. Además, recuerden que estamos esperando el semáforo verde que ya estuvimos, pero nos retacharon y ahorita estamos en el semáforo amarillo. Y luego que parece que viene una nueva ola de contagios, vamos a esperar. Ya esperamos casi año y medio. Vamos a esperar en el Señor que nos dé el momento en que podamos hacerlo. Pero mientras, vamos a acondicionar las instalaciones. Así es que los invitamos. Y bueno, vamos a orar también por nuestro país. ¿No sienten ustedes carga por México? Hermanos, está, híjole, como decía mi abuelita, está del cocol, porque está muy complicado la situación de nuestro país. Pero vamos a orar. ¿Saben? Vamos a pedirle a Dios por paz en nuestro país. Que el Señor traiga paz en medio de tanta violencia que hay. Vamos a orar precisamente por esto de la tercera ola, por los niños con cáncer, y por la campaña Esperanza CDMX. Los invito para que oremos por estas cuatro peticiones y las pongamos en las manos de nuestro Dios. Oremos por México. Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Queremos pedirte en esta hora que traigas paz a nuestro país. Hay tanta violencia. Hay tanta violencia. Todos los días en los noticieros dan cuenta de la cantidad de violencia que hay por todos lados. Pero tú que eres el príncipe de la paz, te pedimos que traigas tu paz a México. Que reines sobre este país, Señor. Que permitas que la obra de tu Espíritu Santo y el trabajo de tu iglesia demos a conocer al Dios de paz que eres tú, Señor. Reconcilia a México contigo, Señor. Que podamos volver nuestros ojos a ti. Ayúdanos a este país, Señor, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Perdónanos por tanta violencia. Perdónanos por alejarnos de ti. Permítenes, Señor, permítenos estar más cerca, arrepentidos y de rodillas ante ti, pidiendo por México. Pedimos, Señor, porque ha venido también un repunte en el número de contagiados por la COVID-19. Y queremos pedir, Señor, que lo que llaman ahora esta la tercera ola, Señor, tú contengas toda esta enfermedad. Y que tu gracia sea sobre las familias de aquellos que están contagiados. Y que tu poder se muestre, Señor, en cada hogar, en cada familia. Sobre todo que puedan conocerte a ti, el doctor de doctores. Bendice, Señor, a nuestro país en esta tercera ola de la COVID-19. Ponemos en tus manos también, Señor, a los niños con cáncer. Te pedimos que estos pequeños puedan recibir sus tratamientos y sus medicamentos a tiempo y suficiente, Señor. Bendice a los padres, están desesperados por ver a sus hijos enfermos. Pero yo quiero pedirte que también traigas paz a su corazón y los ayudes. Y, Señor, que puedan confiar en ti. Pero sobre todo, pedimos por los niños con cáncer. Los ponemos en tus manos y los bendecimos en tu nombre, sabiendo que todo en tus manos está bien, Señor. Finalmente, queremos pedir por la campaña Esperanza CDMX que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México, Señor, el próximo año, en el mes de febrero. Permite que todos los preparativos y todo lo que se está haciendo desde ahora sea prosperado por ti, Señor. Que miles de personas, de creyentes, nos involucremos en el plan Andrés de invitar a tres personas a este evento. Tres personas que no te conocen y que quizás están pasando por angustia, por dolor. Que tú, Señor, toque su corazón y puedan aceptar a Jesús como su Salvador. Y puedan asistir a este evento y tengan esa oportunidad, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que Dios tiene planes para nuestro país, para México, para las iglesias y para la iglesia del Centro MX. Vamos a involucrarnos en esta campaña. Y ya lo estamos haciendo desde ahora, orando por la campaña. después viene una etapa de capacitación para todas las iglesias y vamos a tratar de tener esa capacitación nosotros también y en febrero vamos a estar ahí en el Estadio Azul o en la Plaza de Toros México con nuestros invitados para que escuchen el mensaje de Jesús Amén Esto va a estar bien padrísimo Bueno, pues hermanos, estamos llegando al final de esta reunión nos queda orar dando gracias a Dios diciéndole Señor gracias por la salvación gracias por la vida gracias por la protección que Tú nos das ¿Les parece bien que oremos? Vamos a hacerlo En el nombre del Señor vamos a orar Señor, te damos muchas gracias por Tus bendiciones Gracias por la salvación que tenemos en Jesús Gracias por enviar a Tu Hijo para dar su vida en rescate de la nuestra Ahora somos perdonados, somos Tus hijos Hemos sido reconciliados contigo Señor y somos felices y somos bendecidos Te rogamos también que Tu amor y Tu gracia sea con nuestras familias Gracias por la vida que nos prestas cada día Cada día que abrimos nuestros ojos podemos ver que Tus misericordias son nuevas cada mañana Señor Por eso te adoramos y te bendecimos Finalmente, gracias por Tu protección Bendice y protege la vida de los intercesores Los ponemos en Tus manos Bendice sus familias, sus trabajos, el sustento Señor Y sobre todo, su comunión contigo Señor Gracias por su fidelidad a estos días de oración En el nombre de Jesús, gracias te damos Y en Él te bendecimos y te damos el honor, la honra y la alabanza Desde ahora y para siempre Amén Señor, gracias Amados hermanos Solo me queda pedirles que visiten el canal de YouTube Dani Velas y se suscriban Esta semana ya vi que alguien se suscribió Y ya somos 27 suscriptores Así es que Ahí la llevamos Bueno mis hermanos Realmente que gusto, que privilegio estar con ustedes No los puedo ver Pero sé que la presencia de Dios Ha estado con nosotros Hasta allá donde están Reciban una bendición Y que descansen Que tomen su pan con cocoy Y que pasen buenas noches Dios les bendiga Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver